¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a la manzana mordida. Mañana es el día. Mañana tendremos todos nuestros nuevos iPhone, bueno, todos aquellos que lo hayan comprado, claro, en nuestras manos. Pero ojo, hoy también es un día muy importante porque hoy sale iOS 13 oficial para todos los usuarios que tengan un dispositivo compatible. También WatchOS 6 y TVOS. Así que estad muy atentos porque en nuestra web os avisaremos con todo ello. Precisamente, y antes de meternos a hablar de iOS 13.1, os voy a dejar, a ver si lo hago bien, aquí arriba una tarjetita con un vídeo en el que destacamos las 5 mejores novedades de iOS 13 para que, bueno, os vayáis poniendo un poco en situación. Ahora sí, vamos con las... ¡Hola! Novedad de iOS 13.1 porque lo cierto es que la única novedad visible, que ahora os contaré más datos, de esta Beta 4 de iOS 13.1 es relativo a Apple Music. Cuando nosotros nos metemos a una determinada canción, por ejemplo, voy a meterme mismamente en esta misma, ¿vale? Le voy a dar a la pausa. Veis que abajo a la izquierda hay un icono con un bocata, ¿no? Como con un globo, bueno, un globo de bocadillo de diálogo, ¿no? De los cómics. Bueno, pues ahí le damos y aquí podemos ver la letra de la canción, ¿vale? Esto es una novedad que se ha incorporado en iOS 13. No el hecho de ver la letra de la canción, pero sí verla en tiempo real según va sonando. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, porque la primera vez que abráis esta función con esta Beta instalada, vais a recibir esta pestaña de bienvenida, donde os dice, pues eso, que pruebes la nueva experiencia de las letras y os cuenta lo que os acabo de decir, ¿no? Que las canciones se sincronizan con las letras, o más bien las letras con las canciones según se están reproduciendo. Y esta, así, es la única novedad visible que hemos visto en esta cuarta Beta de desarrolladores. Pero, como no quiero dejar el vídeo así, os voy a resumir un poquito. Vamos a recapitular cuáles son las más destacadas, las novedades más destacadas desde la primera Beta de iOS 13.1 hasta esta. Es decir, lo que en teoría el que actualiza iOS 13 y iOS 13.1 va a haber. Una de ellas es el icono, cuando desplegamos el FreeDiTouch, presionamos el icono de ajustes, la pestaña de batería ahora la han organizado y ahora está accesible en la parte superior, dándole la prioridad máxima para acceder directamente a los ajustes de nuestra batería. Por cierto, que muchos lo preguntáis, esa es la salud de mi batería. Está un poco cascailla después de un año, pero bueno. Continuamos. Más cositas. Bueno, el icono para compartir archivos con una determinada persona vía airdrop también ha sido modificado, mejorado. Nosotros, si le damos a compartir, ¿vale? Vais a ver cómo ahora me sale, por ejemplo, que por airdrop puedo compartir esta foto por el iMac, ¿ok? Entonces, si yo le doy aquí, podría ver todos los dispositivos. Me saldría iMac de Fernando y ahora sale el icono correspondiente a la foto del producto, lo cual, pues también está bastante bien, yo creo, ¿no? Más cosas. En la aplicación de casa, ¿vale? Si nos metemos en la aplicación de casa, los iconos de las luces se han visto modificados, concretamente el icono de la bombilla. Veis que ahora es un poquito más gordota. Es una bombilla de, parece de otro casquillo, bueno, un poco igual. Así que nada, eso también se ha visto modificado un poquito en la interfaz de la aplicación de casa. Otra de las cosas que vais a notar es en la aplicación de tiempo, en el widget correspondiente al app de tiempo, vais a ver que los iconos son un poquito más grandes. Y para terminar, decir que si nosotros conectamos, por ejemplo, un accesorio Bluetooth con nuestro iPhone, por ejemplo, voy a conectarlo al HomePod, ¿ok? Cuando nosotros bajamos o subimos volumen, veis que el icono es el del producto que está conectado. Si fueran unos AirPods, saldrían los AirPods, pero como en este caso es el HomePod, nosotros vemos el icono del accesorio al que le estamos regulando el volumen desde la pantalla de inicio de nuestro iPhone. Hay que decir que Apple, de todas formas, va arreglando fallos. Uno de los fallos que había era el hecho de que precisamente con Apple Music, si nosotros reproducíamos un tema determinado, en segundo plano a veces la reproducción se paraba. Otro fallo que se ha arreglado es que cuando tecleábamos, o sea, poníamos el gesto de tres dedos en la pantalla de inicio, nos salía una barra flotante. Voy a abrir una nota, si nosotros en una nota hacemos esto con tres dedos, ¡pap! Vamos a hacerlo bien. A ver, no me sale ahora. ¡Ay, no me sale! A ver, voy a crear una nota. Hago así. Ahora. Vale, ahí está. ¿Veis que me sale esa ventana flotante arriba con el botón de retroceder, cortar, copiar, pegar y avanzar? Pues de esta forma, este icono o esta barrita salía también en la pantalla de inicio, lo cual no tenía ningún sentido porque ahí no lo necesitábamos para nada y ya Apple ha corregido también ese fallo. En definitiva, estas son las novedades de esta beta. Así que nada, yo no tengo mucho más que deciros, nada más que agradeceros el apoyo que nos dais cada día y que nos vemos en próximos vídeos aquí en La Manzana Mordida. Estad muy atentos porque mañana iremos a por los nuevos iPhone. Así que ya sabéis, estar atentos porque ya sabéis que esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Miirteen mordida. Es � goodies.